Música Cuervas de mi vida Te acompañan al cantar Al ladín Al vibrar Me tienen Le aconsejar Concho que flota El viento Cuando arranca Mi gato Esta vez Un calor A poner En mi sanidad Estar su voz A cantar A cantar Cuando es un secreto Para vivir Y llorar Si hay de caer la luna Que me espere Un poquito más Pues aún Mi canción No la pude terminar No la pude terminar Música Vientos del altiplano Que se van Y no volverán Al que Música Al gritar Me tienen Le aconsejar Canciones Música 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 Música